Este financiamiento es otorgado por el Banco Centroamericano de Integración Económica para financiar el programa NicaVida, que contempla una serie de proyectos para mejorar las condiciones de vida en 37 municipios de los departamentos de Nueva Segovia, Estelí, Matagalpa, Boaco, León, Chinandega y Managua, que integran el Corredor Seco de Nicaragua. Estos 15 millones de dólares se suman a los 20.5 del FIDA. Estos nuevos 15 millones de dólares están siendo otorgados por el Banco Centroamericano de Integración Económica. Y si a estos 20.5 y estos 15 millones, los 20.5 del FIDA, los 15 millones del BESIE, sumamos los 6 millones de dólares del aporte de contrapartida local y 6.9 millones de dólares, que es el aporte de los mismos protagonistas, nosotros la mañana de hoy estaríamos cerrando el total de recursos que necesita este importantísimo convenio internacional, que es por el orden de los 48.5 millones de dólares. Estos 15 millones del BESIE complementan el crédito de 20.5 millones que el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola destinó a Nicaragua para el programa Nica Vida y que fueron ratificados por la Asamblea Nacional en febrero pasado. Con esta aprobación de la Comisión de Producción, Economía y Presupuestos, el proyecto denominado Nica Vida está financiado de manera total y plena en los 48.5 millones de dólares. Este proyecto es ejecutado por el Ministerio de Economía, Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa. Daliano Cania, Noticias 12.